Hola, bienvenidos a Centro Astrológico Aztlán. El miedo y los signos, el miedo y la astrología. El miedo hoy está a la orden del día, vivimos tiempos difíciles de cambio, de transformación y vamos a hablar un poco de esto, cuál miedo podemos identificar con cada uno de los 12 signos del Zodíaco y por supuesto algún consejo para estar presentes, estar atentos y ver cómo podemos ir superando cada uno de esos miedos. Tenemos que aclarar algo importante, hay dos tipos de miedos básicamente. Uno es el miedo instintivo, que es el miedo que nos preserva de los peligros, por tanto ese miedo cumple una función fundamental, que es para la supervivencia y para poder advertirnos acerca de los posibles peligros. Pero por otro lado, el miedo más común es el miedo emocional, es el miedo basado en la subjetividad, en las fantasías. Por tanto es un miedo psicológico o emocional, podríamos decir, y este miedo sí que se transforma en un verdadero problema, es una emoción negativa o aflictiva y es necesario trascender porque ese es el miedo que nos limita, que nos paraliza. Para analizar el miedo de una perspectiva astrológica, siempre tenemos que tener presente, más allá de que en este video vamos a hablar de cada uno de los 12 signos y su miedo más característico, tener presente que cada uno de nosotros tiene su carta natal y que en la astrología, en nuestra carta natal, podemos rastrear los miedos o el miedo en distintas partes de nuestra carta y no solo limitarlo al signo del cual nosotros somos, que es donde estaba el sol al momento de nuestro nacimiento. El miedo en la astrología lo podemos encontrar en las casas de agua, que son 4, 8 y 12, tres casas que tienen que ver con lo inconsciente, con lo más desconocido de nosotros mismos, especialmente la casa 8, que es la casa del oculto. También lo podemos encontrar en la carta natal el miedo a través de algunas posiciones planetarias, como por ejemplo Saturno, que tiene múltiples significados, es el maestro, es el guía, pero Saturno también es el que muchas veces nos restringe, nos limita. De algún modo en nuestra carta natal según los aspectos puede estar indicando algún tipo de miedo que se transforma en una limitación para nosotros. También muchas veces nuestra luna según el signo donde está nos puede hablar de algunos miedos, sobre todo a lo desconocido o a cambiar determinados hábitos que van a estar marcados en nuestra carta natal por la luna según el signo donde se encuentre. Muchas otras cosas más podemos rastrear en la carta natal. Vamos ahora a hacer el recorrido, sí, por cada uno de los 12 signos del zodíaco. Te recomiendo que más allá del signo del cual seas, veas los 12 signos, la descripción de los 12 signos, porque es posible que te identifiques no con uno, sino quizás con varios, y que luego estudiando tu carta natal en profundidad puedas entender por dónde viene esa tendencia. Bueno, en principio Aries, lógicamente empezamos por el signo de Aries. ¿Cuál es el miedo predominante del cual podemos hablar en Aries? Aries teme a sentirse vulnerable o a sentirse débil. Recordá que Aries es el primer signo, es el carnero, está regido por Marte, es un signo de fuerza, de acción, de competitividad. Por tanto, dentro de sus temores está el hecho de el miedo a mostrar su vulnerabilidad o a sentirse vulnerable en algún momento, o a sentirse débil, o a sentir que solo no puede, que sería uno de los temas de Aries. También otro de los temas que, digamos, tiene que ver con esto, es que muchas veces le cuesta reconocer sus propias debilidades. Entonces, hay como una lucha interna en mostrarse siempre fuerte, en mostrarse siempre para adelante, y necesita empezar como a reconocer este aspecto de vulnerabilidad que todos tenemos. ¿Cómo superar este miedo? Un breve consejo, lógicamente esto requiere todo un proceso de trabajo interior y de autoconocimiento. No hay una fórmula mágica. ¿Pero cómo superarlo? Bueno, una de las cosas que puede practicar Aries es aprender a pedir ayuda a otro, a aceptar que a veces solos pueden y otras veces necesitan del otro, y que eso es lo más normal y lo más natural del mundo, y también de reconocer sus propios límites. Hablemos de Tauro. ¿Cuáles son los miedos para Tauro? Bueno, el miedo, uno de los miedos de este signo de Tierra, de este signo regido por Venus, hablamos de Tauro, es el miedo a no tener suficiente en el ámbito de lo que tiene que ver con lo material. En sí, por la seguridad que le proporciona lo material, y también porque Tauro es un signo sensual, y es un signo de la búsqueda del placer y de lo bello de la vida, estar regido por Venus, y tener ciertas carencias materiales lógicamente lo alejaría de ciertos lujos o de ciertos placeres. El miedo a perder el terreno, digamos, a sentirse amenazado en su propiedad personal. Recuerden que Tauro tiene una tendencia a ser un signo posesivo. Pero, yendo más a lo psicológico, hablaríamos de cierto temor a los cambios. Los cambios muchas veces para Tauro se presentan como amenazantes. Y ahora están viviendo una gran revolución por estos años, porque Urano entró por Tauro y está moviendo, removiendo mucho la Tierra. Urano, que es el planeta de los cambios, de lo repentino, de la liberación también. ¿Cómo puede trabajar Tauro sobre esto o ayudar en algún punto a superarlo? Bueno, trabajando sobre la práctica del desapego. Desapego no significa indiferencia, no significa apatía. Desapego significa poder encontrar un equilibrio entre dejar que las cosas vengan a uno y sostenerlas y también saber cuándo es momento de soltar un poco. Y no obsesionarse con acumular cosas, ideas, sino también entender que el universo es pródigo, hacer de su trabajo, pero también confiar, tener fe. Luego tenemos a Géminis. ¿Cuál es el miedo asociado con este signo? Bueno, uno de los miedos de Géminis, signo de aire, signo dual, signo de los gemelos, el eterno joven del zodíaco, es el miedo a establecer muchas, digamos, a comprometerse demasiado, a meterse en bretes de demasiados compromisos. En algún punto Géminis valora mucho la libertad. Entonces, formar parte de, digamos, un día a día con demasiadas obligaciones, esto realmente lo agobia y en su mente se presenta como un miedo, como una amenaza. Como buen signo de aire le teme a la rutina, es un signo creativo además, independiente también porque el aire es abierto y necesita estar permanente en movimiento. Pero tiene que también saber de que muchas veces es necesario establecer compromisos y obligaciones y que es capaz de poder hacerlo. No es que no lo pueda hacer, simplemente que le resulta un poco ajeno por la energía que maneja. Si bien es un gran comunicador Géminis, a veces puede haber un cierto temor a expresar lo que siente, porque eso implicaría muchas veces un compromiso afectivo. ¿Cuál es el consejo, podríamos decir, para superar algunos de estos miedos para Géminis? Bueno, aceptar que compromiso no es una mala palabra, no es algo aburrido tampoco, sino que es un paso necesario en cualquier cosa que hago, porque también está el compromiso con nosotros mismos. Es decir, voy a hacer este proyecto, voy a lograr tales metas y me comprometo conmigo mismo a poder hacerlo, a trabajar sobre eso. Que el compromiso no solo tiene que ver con un otro, sino también con nosotros mismos y las distintas partes de nosotros, que Géminis conoce mucho de esto por su capacidad multifacética. Muchas veces unas partes de nosotros mismos quieren una cosa y otras otra. Gurdjieff lo llama los yoes. Bien, cáncer, signo de cáncer, regido por la luna, signo de agua, el cangrejo, que camina hacia atrás, hacia el mundo interior. Es muy sensible cáncer y muy conectado con sus afectos y con sus necesidades emocionales. Por eso, en general, el mayor temor de cáncer tiene que ver con el temor a que a sus seres queridos les suceda algo o a perderlos. Digamos, muchas veces esos miedos giran en torno a eso y los terminan como restringiendo un poco en su libertad de movimiento. Como que les cuesta alejarse demasiado porque aparece rápidamente el temor. Cuando cáncer se siente amenazado, nada más gráfico que esta imagen de resguardarse en su caparazón, como un poco pensando en algunos animales que tienen esta capacidad instintiva de autoprotegerse, pero que a veces eso los puede llevar a que se encierren demasiado en sí mismos y esto se transforma en un problema. ¿Cómo superar este miedo para cáncer? Bueno, para poder recuperar, digamos, su paz interior cuando es amenazada por estos temores, tienen que aprender a tener más confianza en sí mismos, o sea, ser menos dependientes desde el punto de vista afectivo, a reconocer su propia fortaleza que la tienen, a no verse a sí mismos en una imagen de extrema vulnerabilidad o susceptibilidad, sino entender que también tienen su fuerza interior y recordar que cuanto más se encierran en sí mismos, también más se alejan de los otros, ¿no? Y que es la mejor forma de expresar nuestro amor, nuestro cariño y nuestro afecto es hacerlo en libertad, ¿no? O sea, sin volvernos excesivamente posesivos de nuestros vínculos humanos. Leo, el signo de Leo, signo de fuego. Bueno, el temor de Leo ronda en torno a la simbología de este signo, el león, el rey de la selva, que centraliza la atención como el sol y como cual fogata de fuego irradia hacia todos con su energía y su entusiasmo, no es un signo que demuestre fácilmente sus miedos, más bien tiende a mostrarse siempre fuerte y optimista y hacia adelante, pero un poco la sombra o el fantasma de Leo tiene que ver con el temor al fracaso, el temor también a ser como invisible para los demás, a pasar desapercibido, que en parte tiene que ver con el temor a no ser valorado, el temor a no ser tenido en cuenta, ¿no? Cuando siente indiferencia de parte de los demás o siente que no está siendo tenido en cuenta, puede empezar una especie de carrera medio agotadora para saciar esta necesidad de afecto y de protagonismo, ¿no? ¿Cómo superar un poco esta tendencia? Bueno, es reconociéndose a sí mismos en su valor, independientemente de que el conocimiento, el reconocimiento, perdón, muchas veces llega y otras veces no, otras veces tarda en llegar, reconocer a las otras personas como valiosas también, no solo ver lo valioso que tengo para dar y compartir, sino también ver lo valioso que otros tienen para dar y compartir conmigo y depender menos de la aprobación de los demás, menos del aplauso de los otros, ¿no? Esto les puede ayudar también, obviamente, cultivando más su vida interior. Virgo, signo de tierra, signo regido por mercurio, un signo de tierra más mental, signo asociado con el servicio. Virgo es la tierra cultivada, ¿no? La tierra trabajada y luego la cosecha, ¿no? Que se deriva de ese trabajo. El temor de Virgo es también asociado a la simbología de este signo, que tiene que ver mucho con, como lo indica su imagen, ¿no? La virgindad es símbolo de la pureza, es la búsqueda de lo pulcro, de lo limpio, de la salud. Por eso Virgo es un signo muy asociado a las artes curativas y el temor muchas veces de Virgo es el temor a caer enfermo, el miedo a la enfermedad, el miedo a la falta de higiene, a los virus, las bacterias, etc. O sea, tradicionalmente se lo llama hipocondría a esa tendencia, ¿no? También podemos hablar en Virgo de un miedo a perder el control de la situación, ¿no? Es decir, cuando algo se sale del esquema, de la planificación, de lo agendado, de pronto puede aparecer este temor, ¿no? O cuando no comprende un proceso desde la lógica racionalista, es decir, un proceso metafísico o lo que fuera, asociado con la intuición, asociado con el mundo de la emoción, también eso lo puede incomodar un poco. ¿Cómo trabajar el miedo de Virgo? Bueno, tiene que ver con aprender a dejar que las cosas en ocasiones fluyan, o sea, desarrollar más confianza en el universo, en lo superior, en nuestro ser interior, en el inconsciente, o sea, no endiosar a este ego racional que sabe poco de la vida, como explica Jung, ¿no? O sea, que es un pequeño porcentaje de la totalidad de nuestra psique, y que cuando las cosas parezcan caóticas, que muchas veces las son, pero entender que por detrás del caos, como explica Elia Prigogine, ¿no? En su teoría del caos, detrás del caos también hay un orden, y que todo es cíclico, entonces no caer en un estado de nervios o desesperanza por eso, sino entender que las cosas son impermanentes, que todo cambia y que después del desorden, que a veces es necesario para que haya cambios, viene nuevamente un estado de equilibrio y así sucesivamente. Respecto a la salud, es importante, lógicamente creo que todos los seres humanos tenemos cierto temor a la enfermedad, pero entender en Virgo, en este caso, que la salud no solo tiene que ver con nuestro cuerpo físico, sino con un equilibrio entre la mente y el cuerpo. Entonces, atendiendo las necesidades de nuestra mente y emocionales, también nos vamos a sentir más fuertes y nuestro sistema inmunológico va a estar mucho mejor. Libra. Signo de Libra, asociado con la balanza, con Venus, con el elemento aire, con el contacto con el otro, con la relación humana en sí. Libra que siempre busca la armonía, el equilibrio, teme el conflicto, es decir, teme la confrontación. Ese es como el fantasma que gira en torno a Libra, por tanto, muchas veces se guarda, las cosas no las dice, sigue la corriente, sigue la pendiente de los demás para no mostrar su opinión, que teme, que genere un conflicto. Por otro lado, también puede temer no ser aceptado, no ser querido, no gustar a los demás. Siempre Libra busca, de algún modo, seducir al otro, es una de sus cualidades, pero entender que no todos pueden sentirse atraídos o seducidos por lo mismo es importante también para no sufrir por eso inútilmente. ¿Cómo superar estos temores? Bueno, en principio aprendiendo a decir lo que piensan más a menudo, es decir, más directamente, y entendiendo que las diferencias muchas veces de opinión o de puntos de vista no necesariamente implican un conflicto en el sentido negativo, sino que muchas veces son intercambios de ideas que son necesarios y que a veces hay que afirmarse en una posición. Tiene que ver mucho con esta cuestión. También depender menos de las apariencias externas, entendiendo de que nuestra capacidad de atraer a otros y de ser valorados y ser queridos no solo tiene que ver con una apariencia estética, sino que lo estético es un aspecto de algo interno que es lo ético, o sea que son los valores, los sentimientos y demás. Hablemos entonces de Escorpio. Escorpio es signo de agua, de la transformación, de la crisis, del renacimiento, de la superación regido por Marte y por Plutón, el ave fénix del zodíaco. Sus miedos son intensos, pero también suelen ser temerarios y corajudos y muchas veces oscilan entre un extremo y otro porque recuerda que Escorpio no es un signo de términos medios, es un signo de todo o nada. Entonces puede atravesar periodos de su vida con grandes temores, grandes miedos, pero también periodos de su vida donde dice Masi tira todo eso por la borda y se supera y sale adelante y se abre camino. Recuerden que está regido por Marte, el planeta de la lucha, como también Aries, pero en un modo diferente. ¿Cuál es el temor de Escorpio? Creo que el principal tiene que ver con miedo a ser traicionado por los demás, un vínculo. Entonces, por eso también muchas veces anda como con mucho cuidado, desconfía muchas veces, pone distancias. Tiene que ver un poco eso. Tanto puede ser en lo material como en lo afectivo. La traición puede tomar múltiples formas. O pensar que el otro puede estar escondiendo algún secreto y entonces queda por detrás. ¿Cómo superar esto? Bueno, aprendiendo a desarrollar más confianza en los demás. Cierto grado de desconfianza hoy en día es muy saludable porque esta es la época del engaño, de las estafas, etc. Pero todo en su justa medida. Estar permanentemente desconfiando o con temor a ser traicionado realmente es un problema que nos aleja de los vínculos sanos. Entonces, aprender a tener más confianza en los demás, aprender a perdonar y a cerrar viejas heridas, a soltar, cerrar capítulos del pasado y mirar hacia adelante. Tiene que ver con esto por una cuestión de no confundir el pasado con el presente. Todo esto lo va a ayudar muchísimo a poder seguir hacia adelante y superar sus miedos. Sagitario. Otro signo de fuego. Y en general decimos que los signos de fuego se muestran fuertes, se muestran optimistas, se muestran vitales. En general, o esconden o no muestran tanto sus temores. Pero todos los tenemos. El temor de Sagitario tiene que ver más con cierto temor a los límites. Sagitario está regido por Júpiter, que es el que trasciende en parte ciertos límites, el que busca expandirse, crecer. Recuerden el símbolo de Sagitario, el centauro con la flecha que apunta hacia lo superior, proyectándose, queriendo viajar, queriendo ser libre. Y entonces todo lo que limite o restrinja su libertad, sentirse atado de pies y manos, sea en un trabajo, sea en una relación, para Sagitario es realmente un temor que anda dando vueltas por allí. Miedo a no crecer, miedo a no poder seguir desarrollándose, seguir superándose. Por tanto, a veces es bueno para Sagitario, como recordar y para superar un poco estos temores, reconocer los propios límites, que todos los tenemos. Aunque podemos ir escalón tras escalón, ir superando nuestros límites, pero también entender que hasta físicamente tenemos nuestros límites. Fíjense que si hago ejercicio, por ejemplo, Sagitario es un signo del deporte, el ejercicio me puede hacer muy bien a la salud, pero si paso mi límite, me puedo terminar lastimando, desgarrando un músculo, etc. Entonces tiene que ver un poco con aprender a reconocer esto, hasta dónde en este momento, a tomar la vida más prudentemente por momentos, no siempre se puede estar en aventura permanente, y a disfrutar del recorrido, no siempre estar mirando hacia dónde tengo que llegar, sino también poder disfrutar del camino, no siempre estar mirando la meta. Antes de llegar a destino hay muchas cosas para observar y para aprender. Capricornio, Capricornio regido por Saturno, la montaña Capricornio como imagen, Capricornio la cabra con cola de pez que asciende, que busca superarse a sí mismo, llegar a un objetivo, Capricornio regido por Saturno, el signo de la madurez, el signo de la reflexión, pero también el signo de las restricciones, Saturno, planeta que representa todo esto como regente de Capricornio. ¿Cuál es el temor para Capricornio? Teme no estar a la altura de una situación, a la altura de sus responsabilidades, que suelen ser muchas, es muy riguroso en general, muy metódico podríamos decir también, y en cuanto a su posición, esto lo lleva a ser exigente consigo mismo y duro también con los demás, porque así como es duro consigo mismo, también exige lo mismo de los otros, esto lo puede llevar a tener problemas en sus vínculos. El temor de Capricornio tiene que ver muchas veces con teme quedarse sin trabajo, o temores ligados a las cuestiones materiales, más que nada en sí, no tanto por el lujo o el placer que le pueden ofrecer los bienes materiales, sino más bien por la estabilidad que le pueden otorgar. ¿Qué tiene que aprender Capricornio como aspecto de superación? Aprender a que equivocarse es parte del proceso natural de aprendizaje, que todos podemos equivocarnos o no saber algo o ignorar, y que lo importante es que lo reconozcamos y sigamos adelante. Entender que perfeccionarse como una búsqueda no es lo mismo que ser perfecto, y relativizar también el valor de lo material, es decir, entender que la materia es un fin en sí mismo, es un problema, esto lleva al materialismo, pero si la materia es un medio, entiendo que es un vehículo para acceder a un proceso de desarrollo, de evolución interior, bueno, ahí ya el conflicto se supera. Acuario, Acuario es un signo de aire regido por Saturno tradicionalmente y por Urano, es el rayo, Acuario tiene que ver con la energía, con la comunicación, con el humanismo. Acuario es el rebelde del Zodíaco, y una de las cosas que puede temer Acuario son las imposiciones, el peso de las instituciones, de las organizaciones que muchas veces quedan como anquilosadas, o sea, la institución, del colegio, del trabajo, de la escuela, de la empresa, del matrimonio, para Acuario en general eso le produce muchas veces o un rechazo o miedo que hay por detrás de ese rechazo. Y la autoridad también, aunque si bien muchas veces suele revelarlo, la autoridad también en ocasiones pone de manifiesto su propia inseguridad. El tema de las rutinas muchas veces también funciona como un temor a perder la creatividad, un temor a caer en las rutinas, y como Acuario es un signo que le gusta ser siempre joven, también muchas veces aparece el miedo como a ser viejo, a la vejez. ¿Cómo superar algunos de estos temas? Bueno, en principio buscando el equilibrio, siempre Acuario, entre lo social y lo individual, comprender que siempre se puede ser un joven de espíritu en el sentido de mantener la rebeldía, mantener la frescura, mantener las ganas de querer seguir aprendiendo. Eso es independiente de la edad física que tengamos, así que eso es muy importante. Y por otro lado también Acuario tiene que aprender a que ciertas rutinas son necesarias y deseables y hasta saludables, no caer en ver todas las rutinas como algo negativo o aburrido, sino que hay algunas que son totalmente naturales y necesarias incluso para mantener nuestro cuerpo físico. Bien, y Pisces, por último, último signo, 12, Pisces, los peces, Pisces, un signo dual, Pisces regido por Júpiter y por Neptuno, el océano, la vastedad, inmensidad de este elemento agua que fluye, que nos conecta con nuestra sensibilidad y nuestro mundo interior, con la inspiración. Pisces es una de las cosas que puede temer, puede tener cierto miedo a la soledad, a quedarse solo, porque Pisces es un signo de contacto, de sensibilidad, de conexión interior con el otro, entonces el aislamiento, la soledad es algo que le puede temer. Por eso es que muchas veces les cuesta cortar relaciones o terminar, quizás personalmente o en su mente, siguen conectados con gente de su pasado, porque es un signo emocional, a veces un poco dependiente en este sentido, y es un signo muy fantasioso, muy místico, pero a la vez también esto puede hacer que tengan lugar en sí mismos distintos tipos de miedos variados que se basan en fantasías, que se basan en películas, que se hacen en su propia mente, por tanto es bueno aprender a diferenciar Pisces entre lo que es la fantasía, que no me conduce, es una actividad improductiva totalmente de la mente, y lo que es la imaginación, que es algo creativo, poder diferenciar entre uno y otro. Y superar esto tiene que ver con esto que te decía, de diferenciar entre imaginación y fantasía, y también a través de la salida espiritual de Pisces, de la salida de entender de que en definitiva todos los seres humanos tenemos un aspecto espiritual que es plenamente libre y que va más allá de los contactos individuales que tenemos entre los seres humanos, que es impersonal, diríamos, según las tradiciones orientales es el mismo espíritu en todos nosotros, que se manifiesta de distintas formas, o la chispa divina. Entonces es una forma de entender las relaciones y los vínculos como con una mirada mucho más amplia, que entre otras cosas puede ayudar, por supuesto, lo que es la psicología, el autoconocimiento, el arte, son herramientas sumamente terapéuticas y liberadoras de los miedos y que le permiten canalizar su verdadera creatividad. Bueno, este recorrido que hicimos en un breve tiempo, la idea era mostrarte los signos, te pregunto si te sentís identificado con alguno o con varios de estos signos, nos gustaría saber y que nos dejes tus comentarios, pero también, por supuesto, invitarte a que sigas estudiando astrología, que investigues, a que no te quedes con una información nada más superficial, porque hay muchísimo por descubrir de nuestra carta natal en relación a los miedos y a otras cosas más. Si no te suscribiste todavía al canal, te invito a que te suscribas y a que, por supuesto, les des like al video si te ha gustado. Y te esperamos en los próximos talleres online que vamos a estar ofreciendo a lo largo de todo este mes, cursos y talleres online de astrología, vamos a tener de tarot también, del oráculo de Li Ching y de otros temas más que vamos a dejar en la descripción del video. Hasta la próxima y espero que estén muy bien. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!